¡Mira! Estoy listo para fiesta. Una nueva serie en Discovery Kids. Adoro jugar con la lucha. ¡Suka! Libera tu imaginación sin límites. Esto depende de tu punto de vista. Adoro jugar con la lucha. ¡Suka! ¡Que vamos a hacer arte! Archuka, empieza con A y termina con A. Como artista, tu también eres un artista. Aquí, en Discovery Kids. De lunes a viernes. ¡Archuka! Ya regresamos con Mixtoom.